Y en la época en la que estamos ahora, creo que la gente lo que quiere es vídeo corto, mucha información y siguiente, y siguiente, y siguiente, y siguiente. Vamos a centrar en esos equipos que son tan importantes en la liga, para que siga funcionando el fútbol, y más en un momento en el que el fútbol español no está pasando por una buena época, porque nuestras estrellas se van, si no se van al Madrid o al Barça, se van a otra liga, a la Premier, por ejemplo, que son los que tienen la Money, que quería, y lo quiero recordar para mucha gente, que quería Florentino Pérez hacer una Superliga, pero lo que no sabes es que la Superliga ya existe, y se llama Premier League. Se llevan a nuestras estrellas, y el Valencia es uno de los equipos de nosotros, y por eso hoy, pues básicamente vamos a hablar mucho del Valencia, ¿no Diego? Perfecto, yo encantadísimo, vaya. A mí, es verdad que el fútbol, como tú has dicho, de la Liga Española ahora mismo, es verdad que yo lo veo que está un poquito de bajón, ¿no?, comparado con otros, como por ejemplo lo de la Premier, pero no sé, yo creo que haciendo estas cosas que tú haces, y creando los vídeos en redes sociales, ya sean de otro equipo que no sea el típico Madrid, Barça o Atleti, yo creo que al final también estamos ayudando a que eso no caiga tan abajo. Lo veo yo desde mi punto de vista, que puedo estar equivocado, pero creo que el dar visibilidad también que hay aficionados que sienten tanto como los del Madrid, del Barça, porque al final siempre vemos casi todo el mundo es del Madrid, del Barça, ¿no? Yo tengo un debate que es una cosa que en verdad me molesta, pero ya es algo personal, que es por ejemplo la gente que es de ciudades que no tienen un equipo en primera división, enseguida se lanzan por el Madrid o el Barça, y al final es como dijo Totti, una vez que entonces no le gusta el fútbol, que le gusta ganar, porque si le gustara el fútbol, tío, no sé, le gustaría el fútbol de su ciudad, ¿no?, o el de su tierra, el que más le representa, pero al final casualmente todos se hacen del Madrid y del Barça. Sí, estoy totalmente de acuerdo, y a raíz de eso te voy a contar una cosa, me he acordado porque has comentado esto de, no, es que la gente de que viven, lo que tú has dicho, en ciudades que no tienen un equipo en primera, también hay gente, infancia, niños, que aún viviendo en ciudades con equipos en primera división, también eligen un Madrid o Barça, y yo recuerdo que hice un artículo hace años para, bueno, Superdeporte, que es un periódico del Valencia, dio la opción a gente que seguía Superdeporte de escribir un artículo, y escribí un artículo de que iba centrado en el valencianismo, pero que se había perdido la esencia del Valencia, que ya no amábamos la camiseta del Valencia como se amaba en otros tiempos, que se ha convertido, y todo esto viene a raíz porque yo bajaba al parque, a un parque cualquiera, y en mi época tú bajabas al parque y la gente llevaba muy orgullosa la camiseta del Valencia, y ahora en los parques ves mucha camiseta del Madrid, del Barça, incluso estando en Valencia que hay un equipo en primera división, y es muy triste porque el que la liga esté en declive, en que la economía de los equipos de fútbol esté en declive, y en que a los grandes se les facilite que su economía sea mucho mejor, hace que esto se convierta así, y al final los equipos, aunque muchas veces como aficionados criticamos a los equipos en sí, es muy difícil construir eso. Y viniendo al caso también, estamos viviendo una actualidad a nivel de consumo de contenidos, por así decirlo, en el que tengo la sensación que el fútbol en general se está quedando como muy retro, muy atrás, y que la gente joven, las nuevas generaciones que se han criado consumiendo pantalla, internet, YouTube, Twitch, TikTok, Instagram, es como que el fútbol se queda como algo antiguo. ¿Qué opinas? ¿No crees que puede ser algo así? Yo creo que, a ver, al final esto es como todo, todo va cambiando, ¿no? Con el tiempo todo cambia, y en la época en la que estamos ahora creo que la gente lo que quiere es vídeo corto, mucha información, y siguiente, y siguiente, y siguiente, y siguiente. No sé, muchísima información que tú vas pasando, ahora uno de fútbol, ahora uno de risa, ahora uno de llorar, ahora uno de Fórmula 1, ahora uno de tal, y así. Sí, y tienes mucho de todo, pero al final yo creo que eso, comparándolo con el fútbol, el fútbol al final, ¿qué pasa? Con el VAR, dos horas de partido. Tú, un chaval joven que se empieza a aficionar al fútbol, tú lo pones delante de la tele a ver un, no sé, un partido que no sea del equipo que la apoya, es muy difícil que se enganche, porque son dos horas en los que igual en una hora y media no pasa absolutamente nada, o en dos horas, pues imagínate que es un empate a cero. Sí, es que es una realidad, ¿eh? Es que vivimos una época en la que todo va muy rápido, y parece que el fútbol, o sea, todo el mundo parece que está de acuerdo en que tiene que evolucionar, pero no encuentran esa manera de evolucionarlo, y da la sensación de que se quedan atrás. Claro, pero es muy difícil, porque el fútbol es muy, lleva muchos años, es muy tradicional, y al final tú, por ejemplo, comparándolo con lo de la Kings League, ¿por qué la Kings League triunfa? Partidos de, que son 20 minutos, ¿no? Son 20 minutos cada parte, sí. Vale, pues, y luego hay un bar, y luego las tarjetas y tal, en fútbol 7, fútbol 7, ¿por qué lo han hecho fútbol 7 y no fútbol 11? Con todos los que se habían inscrito, porque fútbol 7, el campo más pequeño, más balón, más goles, más espectáculo, más espectáculo. Sí, es más espectáculo en todos los sentidos, hablando de la Kings League, los fichajes, cada jornada hay como novedades, creo que, que bueno, que en ese sentido, esta gente, dividida por Piqué en este caso, sí que han dado un golpe en la mesa diciendo, ostras, se puede hacer un fútbol mejor, y os voy a demostrar cómo, aunque sean pet y comité, un fútbol mejor quiero decir, dime, 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 nos hemos quedado ahí. No, digo que un fútbol mejor no me refiero a que mejore la Kings League al fútbol en eso, pero como diciendo, se pueden hacer cosas para que la gente se atraiga, y yo creo que otra de las cosas que está pasando es que, al final, ver el fútbol de tu equipo, ya no te digo ver el fútbol en general, es caro, es muy caro, las entradas son muy caras, tener el pack de televisión donde puedas ver todos los partidos de fútbol es muy caro, sin embargo, te están diciendo, pero esto lo vas a poder ver gratuito desde tu móvil, desde tu tele, desde tu ordenador, desde tu tablet, quizás eso también sea un ingrediente importante, aparte de que tendrían que darle una vuelta. Sí, lo que pasa es que yo creo que el fútbol profesional nunca se va a poder asemejar a la Kings League, porque ese espectáculo, ese, cada jornada pueden pasar cosas diferentes, yo creo que no te puedes arriesgar, porque al final, entonces los equipos no ficharían a grandes estrellas, porque dependen igual de ir empate y marcar un penalti, porque tienen la tarjeta de Comodín, por ejemplo. Gente, este vídeo ya se ha acabado, pero podéis ver más contenido del canal dándole ahí a ese vídeo, no os lo perdáis. ¡Gracias!